Música Según el secretario de la Federación Agraria, revolucionaria Tupajamaru del Cusco, Fartac, manifestó que por lo menos el 50% de los cultivos de la región Cusco se ha perdido por los constantes cambios de clima. Efectivamente, gracias a Dios, estas últimas más o menos cuatro noches ya con más o menos de lluvia ya tenemos, el cual a nosotros ya nos alivia de alguna manera. Pero sin embargo, nosotros anteriormente ya hemos presentado un informe correspondiente ya levantado por el gremio de la Fartac, hemos presentado al gobierno regional directamente a la Dirección Regional de Agricultura, quienes ya deben estar manifestándose en qué sentido a nosotros nos van a apoyar al sector campesinado ya que nosotros hemos perdido más o menos el 50% de los sembríos de este año se han ido al fracaso. Entonces, al cual nosotros ratificamos desde vuestro medio que haya ya pues un pronunciamiento al respecto en qué respectivamente a nosotros, a los campesinos, vamos a tener apoyo. Nosotros, juntamente con toda la directiva y así mismo con todos los presidentes comunales directamente hemos salido a las provincias netamente en donde se ha producido todo este fracaso porque vayamos a Chumbivilcas, vayamos a Paruro, vayamos a Paucartambo y Quispicanche igualmente a Canches, son provincias más que todo han sido totalmente golpeados por este tema de la sequía, entonces al cual nosotros ya hemos presentado entonces el margen nosotros que hemos sacado es más o menos 45 a 50% de las pérdidas que totalmente ya se han ido al fracaso. Efectivamente, nosotros también hemos pedido directamente, un día hemos ido juntamente con toda la directiva en donde nosotros nos hemos, no nos hemos de repente entrevistado directamente con el gobernador pero sin embargo con sus asesores a quienes son nosotros hemos planteado para que de una vez declaren emergencia el sector agrario en nuestra región del Cusco. Por el momento nosotros quisiéramos que nos apoye al sector de agricultura más que todo con fungicidas, no es cierto, para de esa forma recuperar de alguna forma todavía todo lo que se está yendo la mitad, más o menos de los 50% a más que se quiere ir el fracaso.